¡Vamos a empezar este acto con un viaje musical a través de cinco décadas! En primer lugar cantará el coro oficial del Beque, al que se han sumado unos cuantos voluntarios. Acompáñen al coro Julián Añover, Silvano Olaya, Irene Camacho, Alejandra Antunes y Marina Chamorro. En esta primera parte escuchará fragmentos y adaptaciones de Hey You, Bohemian Rhapsody, Gabinete Caligari y los chicos del coro. Deseamos que disfruten un fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!